El establecimiento de un sistema de alta presión sobre la zona mantendrá la presencia de temperaturas muy calurosas durante los siguientes días, aunque el ingreso de aire marítimo tropical proveniente del mar Caribe y el establecimiento de una vaguada pudieran favorecer chubascos vespertinos en diversos puntos de la península, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. Sientras que para este jueves y viernes se anticipan temperaturas máximas de 35 a 39 grados Celsius para Yucatán, para el sábado se anticipan valores durante el día que oscilarían entre los 36 y 40 grados. Oportuno recordar a la población que las temperaturas más altas durante el día se presentan entre las 12 y las 16 horas. En cuanto a las mínimas, de acuerdo con los pronósticos, se estiman de 18 a 22 grados Celsius para este jueves por la mañana, mientras que para el viernes y sábado los valores estarían entre los 19 y 23 grados. Por otra parte, este jueves el establecimiento de una vaguada sobre la porción occidental de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de aire marítimo tropical, favorecería chubascos aislados sobre el sur de Yucatán. El viernes el establecimiento de una vaguada sobre la porción central de la península, en combinación con el ingreso de aire marítimo tropical, pudiera generar chubascos fuertes sobre el sur del estado. Para el sábado, se establecería una vaguada que se extendería desde el suroeste de Campeche hasta el noroeste de la península de Yucatán, sistema que pudiera generar chubascos puntualmente fuertes en la zona sur y oriente de la entidad. No se descarta actividad eléctrica o rachas de viento fuertes en zonas de tormenta. En cuanto a los vientos, se estarán presentando de componente este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora durante este jueves y viernes, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora por la tarde, mientras que para el sábado serían de sureste y cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora por la tarde. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Gracias. Gracias.